Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Warcraft Rumble y continuamos en la masacre en una de las mazorras de la Horda la cual hoy vamos a completar con nuestro querido Sneed uno de los seres de la Horda con más Snowball del juego me encanta el mazo, la verdad es que lo he estado testeando un poquito lo he jugado incluso en PvP, no lo he jugado muchísimo la verdad, no os lo voy a negar pero sí que lo he estado testeando un poquito y me parece súper, súper divertido Sneed es un personaje con el cual vamos a poder hacer muchísimo Snowball gracias a su pasiva, cuando una unidad con el atributo de Demolición o como se llama exactamente, con daño de asedio por la cara, con Demolición destruye una torre, captura una roca de encuentro o abre un cofre vamos a generar dos de oro extra esto sumado a que podríamos conseguir también el talento de Sneed de Extractor podríamos hacer que Sneed se convirtiese en el Cobalt definitivo ¿Estáis cansados de que pongáis a minar a vuestros Cobalt si venga el típico hechizo aéreo? o que os pongan un Guardian en Sigilo, que es lo que llevo yo también en el mazo para acabar con los Cobalt y sea destruido totalmente pues bueno, Sneed se convierte en un Cobalt bastante tocho el cual, pues bueno, más de una vez va a picar todo el oro de cada una de las zonas así que a darle caña con Sneed, yo personalmente elegiría este talento por encima del otro por encima del líder a la codicia, aunque también está bastante bien más dos de oro extra cada vez que Sneed activa Sneed el Avalicioso si lleváis muchas unidades de daño de asedio, la verdad es que os podéis hinchar de oro o sea, tiene que ser una completa locura y luego Requisa de Tierra no me gusta tanto, pero bueno, no puede estar tampoco del todo mal así que nada, el mazo es el que estáis viendo por aquí llevamos dos unidades de asedio, llevamos a los Zappers y llevamos también a la Jinete de Lobos dos unidades yo creo que más que suficientes los Zappers con muchísimo, pero que muchísimo daño a estructuras y lo vais a ver en las partidas es una auténtica locura, súper divertido jugar con esta carta que solo se centra en esas estructuras vaya, no sé qué pasa con los bosses porque claro, no me ha pasado es que esta carta no la he probado aún en PvE pero yo entiendo que se estamparán contra el boss final no lo tengo del todo claro luego llevaríamos a los de Fias que los podríamos quitar perfectamente yo los utilizo para abrir algún que otro cofre aunque no debería, porque debería estar utilizando ya os digo, las unidades de asedio tanto Sneed, como los Zappers, como la Jinete de Lobos pero me gusta muchísimo mete muchísima presión si tuviese su talento también se agradecería muchísimo seguiríamos generando una cantidad de oro espectacular incluso sin ser de estas unidades de daño de asedio luego tendríamos al Wargen para evitar que el enemigo sea capaz de recolectar ese oro con sus Kobolds y finalmente, pues bueno, un tanque como sería el Tauron que es el que más estoy utilizando dado que es el único que tengo con talento no hay muchísimas más vueltas que darle y por otro lado, la Chamana para asistir un poquito con el daño y también curar un poquito más así que, este es el mazo que vamos a llevar estamos actualmente en más 10 es decir, los enemigos van a estar al nivel 10 con lo cual va a ser un poquito más complicado de hecho, ya había grabado este vídeo con los enemigos a nivel 8 y la verdad es que ha sido un paseo no tiene ningún tipo de gracia así que vamos para allá instrucciones incansables la siguiente mini de la Horda que juegues después de desplegar tu líder costará uno menos pero nunca menos de uno oye, pues es interesante porque la Jinete de Lobos es bastante cara y si la puedo jugar después del líder la verdad es que lo agradezco bastante de hecho, lo vamos a hacer porque tendríamos los Zappers por uno o la Jinete de Lobos por tres así que está bastante decente vamos contra Krik muchísimo daño en área vamos a ver qué es lo que somos capaces de hacer contra él ya os digo, muy importante hacer estas mazmorritas y también, gente, quería aprovechar este videito para pediros un poquito de apoyo me lo estoy pasando súper bien con Warcraft Rumble ya sabéis que junto con Black Clover Mobile era de los juegos que más estaba esperando y me gustaría si no os cuesta mucho pues bueno, que apoyéis los vídeos que le deis likes que lo compartáis es algo que prácticamente no pido nunca pero este es uno de los juegos que tengo ganas de seguir usando que tengo ganas de seguir trayendo contenido al respecto y pues bueno, ya os digo me encantaría que lo apoyaseis porque me hace bastante ilusión conseguimos esos cuatro de oro gracias a la querida Jinete de Lobos y vamos directamente a sacar por aquí a los Zappers nos vamos a esperar nos vamos a esperar de hecho estamos pillando bastante daño mucho más de lo que me gustaría esa unidad con Anxia de Sangre la verdad es que me ha partido bastante en dos pero no pasa absolutamente nada porque ya vamos a poder hacer un ataque bastante efectivo ya estáis viendo que los Zappers se acercarán a la torre y ¡pum! ahí tenemos más dos de oro bastante agradecido yo creo que ya este push va a estar bastante asegurado aunque no las tengo del todo conmigo seguramente vayamos a perder la torre de nuevo aunque la vayamos a recuperar ¡ay! eso ha sido bastante incómodo esto sobre todo porque lo he hecho mal yo si hubiese sacado al Wargen justo detrás del enemigo no habría pasado esto pero como soy imbécil pues sí que ha pasado en fin vamos a por ese vamos a por ese cofre con nuestra unidad de asedio ya os digo más dos más dos siempre agradecido sacamos por aquí al chaval para hacer un poquito más de daño y sacamos a los Zappers que se mueven bastante rápido la verdad vamos a ver si son capaces de llegar a la torre no han sido capaces de llegar a la torre pero como Sneak también es una unidad de asedio pues es más que suficiente como para conseguir esos dos de oro extra nos acercamos al cofrecillo que vamos a conseguir nosotros yo creo que sí lo vamos a conseguir nosotros los Zappers están perdiendo muchísima vida pero sacamos por aquí otra unidad de asedio para asegurarnos a acceder nosotros a lo del cofre que ahí veis que nos van a dar más dos más dos ahí está perfecto es maravilloso y ya estamos solo contra el boss el boss que es bastante incómodo la verdad bastante con esto y tengo ganas de comprobar si los Zappers funcionan contra él porque no lo sé si se estampan si se estampan vale cuenta como torre central por así decir así que vamos a poder aprovechar el daño de los Zappers me preocupaba pero me imaginaba que funcionaría de esta forma así que perfecto hemos sacado la chamana no os voy a mentir me he equivocado debería haber sacado al tauren y después a la chamana pero como soy retrasado lo he hecho al revés y he perdido a una de mis cartas una también aparte de las mejores honestamente la chamana es un pedazo de cartón en fin sacamos por aquí a esto para ciclar un poquito más vamos a sacar el coble por aquí para pillar un poco de oro sacamos desde atrás a nuestra querida jinete de lobos para generar ese extra de oro sacamos por aquí a Smith para asegurarnos este cofre muy pero que muy importante generar ese oro extra tenemos la siguiente unidad rebajada tiramos al tanque pum para adentro y luego tenemos pum para adentro y luego tenemos pum para adentro ahí está perfecto vuelve a cargar y ya este combate está sentenciado ya veis que bueno evidentemente conforme más nos adentremos en las mazmorras conforme más las repitamos pues bueno vamos a seguir consiguiendo recompensas lo cual se agradece pero más se va a complicar el ejército de los enemigos va a ser cada vez mayor y por supuesto pues bueno se va a complicar ya habéis visto que ese push del inicio he decidido no defenderlo pero porque estaba mal acostumbrado me he pasado antes la mazmorra en la anterior dificultad a dificultad 8 y ha sido un paseo he dicho pues bueno será otro paseo oye cuidado que casi me baja la torre central bueno la torre central es la única torre que me dan ¿no? cual líder invoca dos bandidos de fías no me me gusta es buenísimo a mi cualquier talento o cualquier mejor dicho cualquier reliquia que me dé fichas extra en el campo me parece de las mejores cosas pero al mismo tiempo no me gusta que al invocar una unidad de asedio invoque otras dos unidades que no lo son pero bueno la verdad es que las otras dos reliquias no me convencen mucho así que vamos a pillar esta que al final son más fichas en el campo y siempre se agradece ya sabéis como funciona este enemigo cada vez que invoquemos una unidad va a dejar un portal en el punto en el que la invoquemos y de ese portal aparecerá un ojete ese ojete va a hacernos daño y va a hacer daño a nuestras unidades así que muchísimo pero que muchísimo cuidado oh dios mío tengo que darle a empezar para poder hacer esto de verdad que rabia sacamos esto por aquí para pillar un poquito de tal vamos a sacar los sappers a ver si lo pillamos desprevenido aunque juraría que no juraría que va a ser totalmente imposible de hecho esos lobos que vienen a tocarnos bastante la moral por lo menos nos quitamos de encima a ese a ese molesto ojete que estaba yendo por ahí vaya y a ver que podemos hacer sacamos al chamán para curar un poquito perfecto nos curamos debería habernos sacado bastante más alejado de sneak eso sí que lo tengo totalmente claro acabamos con ese ojete bueno acabamos se estampa con nosotros así que ni tan mal y que hacer que hacer por aquí vamos a sacar al guardia para acabarnos con este para acabar con ese enemigo tan molesto la verdad es que este es de los enemigos que más asco me dan del juego de verdad pillamos esos dos de oro gracias a que nuestra unidad con el atributo de de daño de asedio ha sido capaz de acabar con la torre no vamos a pillar esto la verdad es que me gustaría no pillarlo y lo digo totalmente en serio me gustaría no pillarlo vale estamos perdiendo oro así que voy a tener que lanzar esto por aquí sacamos esto por aquí para que se ponga a picar un poquito también nuestro querido amigo Cobalt y ya podemos sacar los sappers por esta zona de aquí hemos pillado esto y este enfrentamiento la verdad es que se está haciendo mucho más sencillo de lo que yo esperaba imagino que conforme más vayamos avanzando en la dificultad es que estáis viendo el snowball que se genera por todo el oro que estoy pillando extra de de las pasivas de Sneed de las pasivas del Cobalt es que es una absoluta barbaridad y ya habéis visto que el boss prácticamente me lo he cargado sin querer recomiendo encarecidamente acabar con la torre de la derecha siempre que podéis acabar con todas las torres mejor que mejor pero es que encima con Sneed más es que te renta muchísimo acabar con las torres es un snowball espectacular el que generas tengo ganas de seguir jugando con este macito un PvP pero sí que siento que debería pushear con los con los mazos que más estoy jugando vaya con los mazos que con los que ya tengo algo de elo es importante que le deis caña al PvP es que este juego puedes estar spameando todo el día es una absoluta barbaridad los enemigos situados de Catastorre lo encuentro resultan a mediados cada 3 segundos las minis que sean de hechiz que no sean de hechizos tienen la mitad de salud y un xixi en el doble de daño demasiado es que no me gusta yo creo que es que esto no lo voy a activar nunca me va a tocar poner esta mierda nunca se sabe en fin es una una estrategia quizá un poquito más defensiva una reliquia un poco más defensiva quizá para para niveles más altos donde sí que vaya a tener más dificultades para defender pues oye pueda venir bien pero pues bueno no creo que me venga especialmente bien porque normalmente en estas dificultades aún no me están tocando demasiado la torre pero oye nunca se sabe aún me pueden sorprender como en la primera partida así que vamos a tener cuidado ya sabéis como tenemos que proceder por aquí no hace falta pero pillar tanto al boss de la derecha como al boss de la izquierda nos va a ayudar muchísimo cuando los derrotemos nos ayudarán y evidentemente pues viene bastante pero que bastante bien este hace un poco de daño en áreas bastante molesto este hace mucho daño y target pero está ayudado de un mago por atrás y luego esta va a ralentizar y también va a hacer daño mágico así que sin más acabaremos con estos runes lo antes posible iremos a por esta torre central nos defenderemos también de los enemigos del sigilo y a partir de ahí iremos viendo qué es lo que vamos haciendo sacamos el tanque para que vaya para adelante sacamos a nuestra querida chamana para que se ponga a curar un poquito y a partir de aquí pues bueno ya sabéis cómo funciona eso los zappers y a volar venga disfrutad y está a tomar por culo la torre es súper divertido la verdad es que los zappers es una unidad que realmente me flipa me parece súper súper divertido así que nada capturamos esa torre central vamos a ir directamente a por la enemiga de la derecha no tengo particularmente ningún tipo de cómo decirlo de preferencia por así decir es decir puedo ir a por uno primero puedo ir a por el otro después como os venga en gana la verdad no sé exactamente cómo lo preferís hacer pero bueno yo lo hago de esta forma siempre he ido primero a por el de la derecha y así lo sigo haciendo vamos a pillar dinerito por aquí por nuestra nuestro querido kobold que también está picando el suyo fijaos aquí debería haber sacado el warden pero no me he dado cuenta hay que estar más atentos a esas cosas la verdad es que el FOF de este juego es mucho más bajo de lo que me gustaría pero sí que es cierto que se puede mejorar el FOF del juego es decir tú puedes mediante herramientas del emulador ser capaz de controlar como que se vea en una especie de modo tablet y está bastante bien así que eventualmente yo creo que lo acabaré probando sacamos por aquí todas nuestras unidades y vamos a ir directamente a por el boss que ya os digo hace muchísimo daño en single target pero no es muy peligroso de hecho ya visteis en la estrategia que utilicé ayer para acabar con este enemigo que simple y llanamente tirando los pollos furiosos con gromas es que lo revientas lo auténticamente revientas nuestro querido amigo aún no ha venido a ayudar nuestra maga sí que está ayudando bastante así que vamos a continuar por aquí imagino que ojo no lo sé imagino que el daño de asedio como tal el daño de el daño extra que le harías a las torres que también funciona para los bosses finales porque al final si no para qué sirven los enemigos de asedio o los personajes con el atributo de asedio en este tipo de situaciones cuando ya no tienes que tirar torres igual el juego está hecho así y simplemente quieren que sea de esa manera pero me parece me parece cuanto menos curioso en fin creo que va a tocar acabar con el mago como que está curando mucho o es mi sensación han derrotado al ogro con lo cual lo tenemos que volver a derrotar nosotros para que nos vuelva a ayudar es bastante sencillo no vamos a tener ningún tipo de problema sacamos el kobold por aquí para cubrirnos un poquito más vamos por aquí con los sappers para hacer bastante daño yo creo que voy a centrarme también en acabar con el mago que está tocando muchísimo las narices está curando demasiado ¿no creéis? pues pum empezamos a pegar a él también vamos a empezar a sacar al wargen por ahí atrás un poco de mala suerte la verdad el hecho de que justo después de sacar al wargen o justo cuando estaba sacando al wargen hayan aparecido también los enemigos que me han hecho bueno que me han destruido a mi wargen vaya ahí vienen los grunts por aquí vamos a sacar de nuevo los sappers vamos a sacar de nuevo al wargen por aquí para intentar acabar ya con él pero no es necesario porque acabamos finalmente con el boss demasiado DPS en su cuerpecito así que así es como completamos esta mazmorra de nuevo la masacre en nivel 10 con Sneed y también os traeré la masacre en nivel 10 mínimo con uno de los mejores héroes para mi que hay que es el maldito Kairne o sea Kairne me parece un asobrado de verdad es que todos los héroes me parecen super divertidos y super interesantes tengo tantas cosas que probar en este juego aún estoy super super contento con el jueguito en fin ya sabéis para que sirve esto mejoramos de forma permanente tanto para PvE como para PvP nuestro ejército por esto también es bastante importante darle caña a lo que sería este modo de juego el modo de juego en las mazorras y recomendaciones aquí pues bueno tampoco es algo que le tengáis que dar muchísimas vueltas priorizar las unidades que más estén en consonancia con vuestro equipo es decir líder Sneed pues bueno evidentemente mejoraremos al líder lo máximo posible ya sabéis lo que hace esto básicamente os da uno extra de nivel a las unidades con ese atributo en este caso al líder le daría dos más de nivel le daríamos uno más de nivel a un hechizo si es que lo utilizásemos en este equipo no estoy utilizando hechizos de momento y lo que más me gustaría tener en este equipo sería más cartas de daño de asedio así que pues toca repetir la mazmorra hasta que consiga más unidades de daño de asedio o al menos el daño de asedio al 3 porque podría conseguir más ¿no? por lo pronto yo creo que ¿a distancia? llevo algo a distancia llevo el chamán el chamán me puede venir bien a distancia pero creo que lo llevo en lo de la horda esto también estaría bien que te dejasen comprobarlo antes ¿lo puedo mirar? si lo puedo mirar dame un segundito porque no sé si pillarme lo de la horda lo de hechizo el chamán lo llevo aquí y no me interesa cambiarlo pues voy a pillar pelotón y vamos a mejorar vamos a mejorar directamente a lo que serían los los estos los defias los asesinos defias creo que es lo más inteligente así que nada más espero que os haya gustado el videito espero que os haya servido el mazo de Sneed me parece súper súper divertido y bueno quizá os traiga también alguna partillita con este mazo en PvP nada más muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao 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 Gracias por ver el video.